Bueno, buenos, buenos días. Nos encontramos en la ciudad de Kazán, en la república de Tartaristán, en Rusia. La ciudad se encuentra a orillas del río Volga y en la confluencia del río Kazanka. En la ciudad de Kazán tiene una población aproximada de 1.400.000 habitantes hasta la fecha 2017. Es la octava ciudad más poblada de Rusia. Esta ciudad fue fundada por los búlgaros del Volga en el año 1005. Se reintegró a Moscú o a Rusia en el año 1552 con la invasión de Iván el Terrible. Actualmente, Kazán es uno de los principales centros económicos, políticos, científicos de esta parte de la región. De esta parte de la región de Rusia. El centro histórico de Kazán está incluido como patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2000 por la UNESCO. La ciudad disfruta de una multietnicidad famosa por la convivencia religiosa entre musulmanes y cristianos ortodoxos. También se refleja la variedad de construcciones arquitectónicas propias de esta región confesa, como es la musulmana y la cristiano-ortodoxa. Desde el año 2009 lleva el título honorífico de la tercera capital de Rusia. La ciudad de Rusia Ahí podemos ver sus calles, sus construcciones modernas en la que se encuentra actualmente la ciudad. Cabe que resaltar que la ciudad se encuentra en la confluencia de dos ríos, el Volga y el Kazanka. Bueno, en la ciudad de Kazanka se encuentran poblaciones tártaras, ucranianos, aseríes, como los principales, ¿no? También se encuentran musulmanes, sunís, los católicos, protestantes, judíos y entre otras religiones. Es donde se encuentran en esta ciudad. Se habla de los dos idiomas, el tártaro y el ruso. Son los idiomas oficiales más utilizados en Kazán. En esta parte de esta región, Kazán es el mayor centro industrial, financiero y comercial y turístico, ¿no? De la región. En los sectores industriales tenemos la ingeniería mecánica, química y petroquímica. Y la industria ligera como los agroalimentos. Bueno, aquí se fabrica también la planta de pólvora de Rusia, ¿no? Acá en Kazán. Acá también en Kazán está el lugar donde se fabrican y desarrollan los bombarderos supersónicos Tu-160 y los helicópteros Kazán, helicópteros y KMEPO. Es una de las empresas de ingeniería en aviación más grandes de Rusia. La Universidad Técnica de Kazán se fundó en 1932. Hoy en día es uno de los principales centros de Rusia en ingeniería, aeroespacial, informática y telecomunicaciones. Lo que más era, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fue declarado el Kremlin de Kazán como Patrimonio Cultural de la Humanidad el año 2000 por la UNESCO. En el Kremlin de Kazán se incluyen muchos edificios. El más antiguo de ellos es la Catedral de la Anunciación, que fue construida en 1554 a 1562. Es la única iglesia rusia del siglo XVI. ¡Gracias por ver! Se puede observar la Catedral, un campanario. Bueno, el elemento más notable del Kremlin de Kazán es la torre. Otros edificios que podemos observar es el monasterio de San Nicolás. Otros edificios que podemos observar es la iglesia de San Nicolás. La Catedral de Transfiguración de Salvador. Ahí podemos ver la iglesia que está en el Kremlin. La mezquita. Ahora vamos a ingresar a pie al Kremlin. Ahí podemos observar la mezquita del Kremlin. Ahí estamos, en sus iglesias. Ahí estamos en su iglesia. Bueno, el detalle de construcción arquitectónica es donde resalta desde cualquier punto de vista de la ciudad. Estamos en el interior. Ahí podemos ver en maqueta o en réplica cómo es de forma dorada, cómo es la iglesia, la mezquita interna. Podemos ver en los interiores cómo están diseñados finamente. Ahí podemos ver uno detalladamente. Como el público, las mujeres solamente pueden ingresar con un paño que cubra su cabeza, ¿no? Los hombres es inormal. Es prohibido que la mujer ingrese sin que su cabeza esté cubierta. Ahí podemos ver la ciudad, cómo se encuentra la ciudad del Kremlin, cómo es internamente, ¿no? Ahí podemos ver al frente el palacio de los agricultores o el palacio de los campesinos. En homenaje a los campesinos de Kazan, se han construido ese palacio, ¿no? Acá lo podemos ver detalladamente. Este sí es el registro civil de Kazan. Como en Kazan significa caldera, es donde se realizan los actos de matrimonios y es el registro civil de Kazan, ¿no? De esa forma construida una caldera. Ahora nos dirigimos al estadio de Kazan Arena, el Kazan Arena, donde se desarrollará la cita mundialista del Mundial de Rusia 2018. Este fue el día de la inauguración del estadio. Seguiremos reportando más videos. Suscríbase, comparta y dale like. Leak. 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 Gracias por ver el video.